Beneficios de epazote. Es un antiparasitario natural, por lo que ayuda a eliminar los parásitos del estómago. Mejora la digestión y combate el estreñimiento. Posee propiedades calmantes y relajantes. Su infusión se utiliza para tratar problemas estomacales como diarrea, vómito y dolor de estómago. Ayuda a tratar la gripe y la tos, ya que es bueno para limpiar las vías respiratorias. Aplicado directamente en la piel ayuda a reducir la irritación provocada por picaduras y tiene propiedades cicatrizantes. Alivia algunas molestias menstruales como cólicos, como mascarillas ayuda a limpiar y suavizar la piel. Funciona como un poderoso insecticida, solo debes rociar la infusión de epazote.